Tendrías que haber visto la cara de esa víbora. Y mi papá creyéndole todo, dándole toda la razón. Mi amor, tu papá es un convenido. La necesita, por eso se hace loco con la idea. No le doy la razón solo por eso. Lo hizo para humillarme, para hacerme sentir que no soy nada. Que no se salga con la suya. Que no logren tristecerte o hacerte sentir mal. Es mi papá. Me duele lo que me dice. ¿Cómo habrá sido él de niño? Era la adoración de mi abuela. Pero seguramente no se llevaba bien con su papá. No sé. No le gusta hablar de él. Bueno, mi amor. Como dice un famoso psicoanalista austriaco. Detrás de un loquito hay un locazo. Siempre. Ay, mi amor. ¿Por qué eres tan sabio? Gracias. Qué pena que te tengo que traer más malas noticias. ¿Qué pasó? Tenemos que irnos. El duende Fajardo va a venir con toda su familia. ¿El dueño? Sí, mi amor. Debemos dejar nuestro nidito. Ay, no. Ya me había acostumbrado aquí. Y ahora, ¿dónde vamos a ir? Solo se me ocurre en mi casa. Pero no he hablado con mi familia todavía. No sé si quisiera estar cerca de mi papá. Una cosa es ir por horas a tu casa y grabar el programa con tu mamá. Y otra muy distinta es cruzármela en cualquier momento. Es que no tengo otra idea. ¿Dónde vas a ir? Y otra vez. ¿Qué? 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 No me digas, seguro estás pensando en el coque, ¿no? No, don Gilberto, ¿qué voy a estar pensando en él? Lo que me preocupa más bien es que su amigo está volviendo a Lima y le ha pedido a Jaimito y a Alessia que le devuelvan la casa. Jaimito siempre puede volver acá, pero esa niña está peleadísima con su padre. ¿Será motivo entonces para que se amisten? Los hijos no deben estar distanciados de su padre. Diego no quiere saber nada con Alessia mientras siga con Jaimito. Bueno, que vivan juntos aquí, pues no hay más remedio. Son demasiado jóvenes, don Gilberto. Es justamente eso lo que me preocupa. Ser vinacuy, pues. En mi pueblo eso no se ve mal. Pero recién son enamorados. Además, tenemos un niño en la casa. ¿Cómo le vamos a explicar a Junior que ellos dos, siendo enamorados, viven juntos aún sin casarse? Bueno, se ven cosas peores, Charito. Yo lo sé, don Gilberto. Bueno, vamos a tener que someterlo a votación. Gracias, familia, por acudir a mi llamado. Ahorita no están Teresa y Joel, pero les voy adelantando que se trata de Jaimito y Alessia. Ay, tía, no me digas que terminaron. No, no terminaron. ¡Vas a ser abuela! Ay, por Dios, Tito. Este muchacho siempre es diciendo tontería. A ver, don Gil, ¿y por qué son tonterías? Jimmy y Alessia son una pareja joven que se quiere y seguramente ellos están haciendo sus cositas, ¿no? Y estoy seguro que pronto se multiplican como conejos. ¡Calla, muchacho! ¡Caramba! Continúa hablando. Charito, vinimos, apenas pudimos. Qué bueno que ya está. Mi un buen vino no prendía, vieja. No hay problema, pero es importante que les cuente. El amigo de Coqui ha regresado a Lima y les está pidiendo a Jaimito y Alessia que le devuelvan la casa. Sí, o sea, se quedaron sin jato. Pobres, ¿qué van a hacer? A ver, ojo, Jaimito tiene casa. Sí, Alessia, de hecho, también, pero está peleadísima con el padre y sabe, Dios, dónde estará su madre. Ay, el señor Diego no quiere ver a la señorita Alessia mientras siga con mi primo. Pobre diablo sin corazón. ¿Quieres que votemos y se queden acá los tres? ¿A qué? ¿El Coqui también? Ay, ay, ay. Ay, 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 por favor. Nada de allá. Aquí lo que me preocupa son Jaimito y Alessia. Coqui ya es un adulto y sabrá qué hacer. Pero, pero, si el Coqui es casi de la familia, Charo. Somos amigos, Pepe. Amigos sin derecho. Así es, así que, por favor, necesito que votemos de una vez y tener una respuesta de su parte. Ay, bueno, todavía no entiendo cuáles son las alternativas. Y sobre si la Alessita puede quedarse aquí en la casa con el Jaimito. A ver, a ver, vieja, pero no hay nada que votar. O sea, si la Alessia no tiene dónde quedarse, que se quede acá con nosotros, ¿sí o no? Y con el Jimmy. Porque eso es lo que le angustia a la Charito. No la conoceremos. No, a ver, a ver, no es que me angustie. Me parece relevante hablar del tema. Es muy delicado. Porque, obviamente, van a dormir en cuartos separados. Bueno, tiene toda la razón la Charo. Mi lumbrera divina necesita crecer con buenos ejemplos. Y digamos que, a ver, la Alessia y el Jaimito no están casados. No pueden dormir en la misma cama. Totalmente de acuerdo, Tere. ¡Votemos, pues! Sí, y le pido, por favor, que lo hagan a conciencia. Este voto va a ser a mano alzada. ¿Quién quiere que Alessia se quede en esta casa? Bueno, voy a llamar a Jaimito a decirle que pueden venir. Si el señor Diego se entera, se muere. O nos mata. ¿Qué? 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 Siento que hemos vivido acá por años. Es tan chiquito que ya me sé de memoria todas las rabiaduras del piso y las manchas de las paredes. Y también el sonido de las puertas y las cañerías de los otros departamentos. Con todo y sus jucarachas, fuimos felices. Este fue nuestro primer hogar. Y eso jamás lo voy a olvidar. Salto como los cometas, enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? Ay, Charo. Estoy tan enamorada de mi Gaspar. Él es tan dulce, tan tierno, a la vez tan protector, tan apasionado. Ay, mi cere, a él también se le ve muy enamorado de ti. Ay. ¿Tú crees que sea el amor de mi vida? Ah, eso solo lo puedes saber tú. Es que, mira, mi volcancito de chocolate es una cosita de Dios. O sea, tenemos momentos de pasión que, no sé, el volcán erupciona. Pero también tenemos momentos muy pausados, donde nos damos amor de una manera muy tranquila. Es un amor más maduro. Es un amor más maduro. Tienes toda la razón. Aunque en realidad, también cuando nos miramos a los ojos, hay una conexión y la electricidad salta. Y hay, o sea, hay un poco de todo con él. Qué lindo, Tere, no lo dudo. Gaspar es un hombre muy guapo, pero sobre todo, es un buen hombre. Sí, pero también siento que hay una parte de él que todavía no conozco. Ah, ¿te refieres a lo del asalto? Ay, sí, Charo. No sé, ¿tú crees que sea como el coqui y está inventando una personalidad? Ay, por Dios. Ay, mirá, 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 mirá. Hijo mío, qué bueno tenerte en casa nuevamente. Hola. Gracias. 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 No estoy de acuerdo. No. No, yo tampoco. Dorme con la Yuli como la vez pasada. O si no, yo puedo dormir con mi tía Charo y le dejo toda la camita. No, no, no. De verdad, no es necesario. No quiero incomodar. No sé por cuánto tiempo me voy a quedar esta vez. Bueno, mi amor, yo podría dormir aquí. Joel puede dormir en la sala y tú dormes en nuestro cuarto. No, Tito y Ojo, dormimos con Joel y Jimmy y a ti te dejamos el cortucho. Claro. Yo también puedo dormir aquí. No, papá, te puedes enfriar. ¡Ja! ¡Qué buena, Tire! Claro, porque ya tiene un pie en la otra y tú vas a decir... ¡No, carajo! 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 Ya, sí. Muchas gracias, de verdad. Son muy amables. Pero lo último que quiero es incomodar sus vidas o cambiar sus rutinas. Acá voy a dormir bien. ¿Estás segura, amor? Segurísima. Bueno, en ese caso voy a traer una almohada, sabanitas y colchas para que estén lo más cómoda posible. Y yo te voy a traer una lamparita también. Gracias. Van a ver que voy a estar bien. ¿Ya ves, mamá? Eso pasa por dejar que Alicia duerma en el piso de la bodega. Ahora su papá nos va a demandar y con toda razón porque somos unos salvajes. Dime, ¿qué te costaba dejar que duerma en mi cuarto? No íbamos a hacer nada. Hijo, ustedes no están casados. ¡Ay, dale con eso! Jimmy, Jimmy, solo fue mala suerte. Nada más, mi papá me vio por casualidad, pero no va a volver a pasar. Sí, no va a volver a pasar porque yo no te voy a quitar el ojo de nuevo. Charito, una consulta. ¿Y eso por qué fue? ¿Por falta de espacio? Macarena, son jóvenes. Se saen a flor de la vida con todas las hormonas revueltas. ¿Para qué vamos a atentar a la suerte? Disculpe, señora Charo, pero yo no pienso quedar embarazada. No voy a troncar mi futuro de la manera más tonta. Mi amor, mi mamá quedó embarazada de joder justo terminando el colegio. Ah, eh, eh, tranquila, tranquila, no tienes que disculparte. Es justamente eso lo que quiero evitar. Es que no va a ocurrir. No. No, 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 yo te entiendo. Claro, tú estás nerviosa, preocupada por lo que te pasó tan chica, pero no va a pasar con ustedes. No, no, no va a pasar. Alicia, yo estoy encantada de que te quedes en mi casa. Hacen una hermosa pareja, apoyo el lindo amor que se tienen y vas a ser bienvenida siempre, pero... ¿Por qué quemaré tapas? Sí, señora Charo. Vamos poco a poco, paso a paso. Yo la entiendo. Yo la verdad no te entiendo. Sí, yo no te entiendo. Porque la verdad estás pensando con la cabeza, no con el corazón, mamá. Alicia y yo nos amamos. Yo me quiero quedar con ella el resto de mi vida. Quiero que sea mi mujer, pase lo que pase. Sobrino, come here. Mire, me podrán llamar anticuada, pero lo único que estoy haciendo es velar por su futuro. Yo la entiendo, pero no tiene de qué preocuparse, créame. Uy, qué tarde, me tengo que ir a la galería. ¿Por qué no me acompañas? Así te despejas un poco, un poco de aire, te relajas. Sí, vamos. Sí, 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 me voy a cambiar. ¿Me acompañas? Ajá. Gracias. Tan sencilla, tierna, encantadora, con tu mirada me hace soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!